Hola, buenas noches a todos y un saludo especial a la ciudad de Juárez. Mi nombre es, eso parece de importancia, solo soy una voz más que se une para intentar preservar la paz y la libertad, único marco posible, garante de todos los derechos humanos. Y eso solo lo conseguiremos, si confiamos en la humanidad, en lo mejor de las personas, sin permitir que la injusticia y el horror se conviertan en compañeros cotidianos de nuestra vida. Es complicado hallar solución a los problemas, pero no caminamos ciegos. Los que nos percibieron, dejaron huellas mostrándonos el camino a seguir, como Blas de Otero, que nos ayudó a comprender que cuando las manos no pueden cambiar la materia del mundo, siempre queda la palabra. Y para la palabra, la única causa perdida es callar ante la injusticia. Para la palabra, la única causa perdida es el silencio. Por eso deseo comenzar la lectura de mi poema con sus versos. Si he cerrado las sombras en silencio, me queda la palabra. Ciudad Juárez Escribo sin ventanas, sin que nadie me escuche. Desde el suburbio de una ciudad maldita, rehén de un asesino sin rostro, recorro sus calles, siento la silenciosa sombra de la muerte que día y noche ronda sus plazas y avenidas, y en esas manos que, temelosas, se me ofrecen a contracorriente. Una niña llora en una esquina sentada en un portal. Su llanto cesa. Me mira, espía mis ojos buscando sinceridad o fingimiento. No temas, niña. No busques a mis pies el casquillo de una muerte prematura. Solo quiero verte trepar por estas palabras, con los ojos fijos de la vida. Gracias.